Mi nombre es Cristian Andrés Mosquera Manco, secretario de Gobierno y Servicios Administrativos de la Alcaldía del municipio de San Carlos. Bueno, durante la semana se hizo un operativo muy importante en la casa de vicio más grande que tenía el municipio, en el sector del Divino Niño, donde se logró la detención de cinco personas, de las cuales tres quedaron con medida de aseguramiento, que fueron los cabecillas de este sector, alias Bacalao y alias El Zarco. En este operativo se logró la incautación de dos armas de fuego, bastante estupefacientes, dentro de lo que se destacaba marihuana, base de coca y bazuco. Yo creo que fue un golpe muy positivo porque era algo que la comunidad sancarlitana ha venido pidiendo desde hace años. Y tenemos que agradecerle a la Policía de Antioquia, al comandante de la Policía de Antioquia, por el apoyo que nos habían ido brindando con la SIGINE en el municipio de San Carlos, con la participación de estos policías, que han logrado que estas investigaciones lleguen a buen término. Tenemos un reto todavía muy grande con toda la comunidad sancarlitana. Este es el primero de los operativos que estamos programando y con los que vamos a tratar de mitigar todo este flagelo de los estupefacientes y el daño que le ha hecho a toda nuestra comunidad. Gracias por ver el video.